Caixo Agunón, me llamo José José Ochoa Lezón, pertenezco a la Asociación Araba Cooperación Instalanean y el día 13 de febrero tenemos una oportunidad en el Palacio Villasoso para, en un seminario que se va a impartir sobre el tema de la participación, para elaborar y desarrollar unos planteamientos que puedan conducir a que la sociedad entienda la participación y la desarrolle y sea efectiva de cara a las cosas que se puedan conseguir. Hola, Agunón, soy Iñaki Martín, yo también soy de Aravaco Pensionista Clarean. Es una oportunidad importante para nosotros participar en este seminario porque para nosotros el difundir y que la sociedad y la gente conozcan cómo ha sido el movimiento de pensionistas nos parece una cosa muy importante y además queremos que esto que estamos haciendo actualmente pueda servir también como contagio a otro tipo de asociaciones o de personas para saber cómo de alguna manera hay que un movimiento sirve para algo siempre y cuando los objetivos sean claros.